Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Divalid, yo soy Lee Jane y estoy haciendo aquí, no sé, estoy farmeando un ratillo, estoy haciendo una run, me he encontrado dos objetos que yo nunca había visto, uno creo que sé para qué es, o me lo imagino, por la descripción que pone, y el otro también sé lo que es porque lo he visto y tenía muchas ganas de conseguirlo, y os lo explico los dos, ¿vale? De uno necesito más y del otro no necesito ninguno más porque lo voy a tener ahí de colección. Bueno, el colgante de sirena, dáselo a la persona con quien te quieras casar, y hoy en las minas, sabéis que en las minas esta, en la cueva calavera, las babas son moradas, todas, pues de una baba grande me ha salido una baba amarilla, digo, ¿una baba amarilla? Ya, digo, la voy a matar ya, ya por, no sé, por curiosidad, porque a mí no me hacen daño a la baba, entonces me da igual matarlas que no. Y me ha dado esto, el colgante de fantasma del vacío. Es simbólico para lo sombrío, como regalo significa el deseo de vivir juntos como amigos. O sea, que para pedirle, por ejemplo, a Crobus que se venga a vivir contigo, y creo que al enano también se lo puedes pedir, pues le tienes que dar este colgante en vez del colgante de sirena. En realidad, este colgante no, este no te lo vende nadie, ¿no? O por lo menos yo no sé si alguien te lo vende o no sé cómo se hace para poderlo conseguir, a no ser que te toque en las minas como me ha tocado a mí. Que ha sido mi caso. Entonces, no sé, lo tengo ahí por si acaso. Y después el otro, autocaricias. Bueno, esto os cuento un poco cómo se consigue. Este solo se consigue en estos cofres que, bueno, lo vamos a recoger. En estos cofres de la cueva calavera, ¿vale? O, vamos a ir jugando mientras. O si, por ejemplo, vas por el camino de Mercajoja, cuando lo tienes completado, cuando ayudas a destruir el centro comunitario y haces el almacén de Mercajoja, pues te dan la opción de comprarlo por 50.000. ¿Qué hace este objeto? Este objeto lo pones dentro de un, por ejemplo, de un establo y ya no te tienes que preocupar, no tienes que entrar a darle caricias a lo que vienen siendo los animales, ¿vale? Ya van a tener siempre los corazones y no se le van a perder. Como a mí me pasa, por ejemplo. Yo siempre he tenido los corazones llenos con mis animales, pero claro, cuando hay una época que a lo mejor quiero conseguir cualquier cosilla y duermo varios días seguidos o meses dormido seguido, pues se me pierde todo lo que vienen siendo todos los corazones. ¿Y qué significa que no tengan corazones los animales? Que no te dan cosas de calidad. Por ejemplo, yo para venir a la mina lo que utilizo para comer es queso de oro. Entonces, para que me den ese queso de oro necesito que las vacas estén felices para que me den leche como mínimo gigante, ¿vale? Una vez que te dan leche gigante ya sí que tienes el queso de oro, pero mientras tanto no lo tienes. Entonces, pues son cosillas que tú dices, hostia, parece una tontería, pero no es tan tontería, ¿eh? Y este objeto tenía yo muchas ganas de conseguirlo, la verdad, lo he mirado muchas veces a ver cómo se podía conseguir. Siempre era igual y no sé cómo que me indignaba que la gente que fuera por el mercado ojalá pudiese conseguir tan fácil y la gente que a lo mejor hace el centro comunitario, que es la mayoría de las personas, pues sea tan difícil o sea tan aleatorio porque mira si yo he hecho run durante todo la 1.5 y me acabas de tocar. Me acabas de tocar después de 8 meses de que ha salido la actualización. Entonces, no sé, me parece un poco injusto, ¿vale? Y por eso solamente era decir eso. Esos son dos objetos que me he encontrado hoy en la mina. Y, bueno, pues estamos aquí haciendo una runcita. Vamos por el nivel 100 exactamente, no sé por qué. Pero no sé cómo hemos llegado hasta aquí. Yo quería hacer otras cosas, solo quería farmear. Y, bueno, me he encontrado con el percal y digo, pues bueno, aprovecho y lo grabo en vídeo y lo explico un poquito para la gente que a lo mejor está empezando y todo eso, pues siempre le viene bien. Por lo menos a mí me hubiese gustado que en algún vídeo me lo explicaran. Siempre intento hacer vídeo de lo que a mí me hubiesen gustado que me explicaran a mí antes de empezar a jugar o mientras juego, ¿vale? Nada más, espero que os haya molado. Os dejaré una imagen del final de la run, ¿vale? Para que lo veáis. Y ya está. Nada más, espero que os haya molado, que os haya gustado. Decidme si vosotros habéis encontrado el autocaricia. Que no vayáis por Mercajoja, claro. Si vais por Mercajoja será mucho más fácil. Una vez que lo consigues completar, pues ya te das la opción de comprarlo siempre. Y los demás, decidme si lo habéis conseguido o todavía no os ha salido o ni teníais ni idea de que existía eso, ¿vale? Y lo del colgante de la amistad, pues también me lo podéis decir si lo habéis encontrado o si sabéis dónde se pueden comprar. Porque yo creo que no se pueden comprar. Pero claro, si quieres que Krobu se vaya a tu casa necesitas un colgante de esto. No sé, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado. Un like, un comentario, compartir el vídeo se agradece muchísimo de corazón. A vosotros no os cuesta apenas nada y a mí, pues me ayuda infinitamente. Y nada más, espero que os haya gustado, lo dicho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.